LEGO aprovecha la proyección de la nueva película Jurassic World y comercializa un juego sobre el parque de dinosaurios El título repasa las cuatro películas dándole un toque divertido a la trama Los seguidores de la franquicia os preguntaréis si se ha innovado respecto al resto de títulos ¿Se ha agotado la fórmula de LEGO? ¿Quieren sentarse todos? Una sola gota de sangre contiene millones de cadenas de ADN Los componentes básicos de la vida A estas alturas seguro que conocéis la historia de la saga de dinosaurios Gracias a la sangre extraída de los mosquitos atrapados en el ámbar Los científicos logran clonar a los dinosaurios para después exponerlos en un parque de atracciones El videojuego hila muy bien las cuatro tramas y las resume con los momentos clave Con cinco capítulos por largometraje No obstante, se queda algún que otro cabo suelto por la escasez argumental Los guionistas no se han olvidado del humor negro e irónico de la saga LEGO Y quizás esta vez presenciemos más gags que nunca Podemos decir que LEGO Jurassic World es un juego completo No como ocurrió con LEGO The Hobbit Que no incluyó la tercera película Ni siquiera en contenido descargable como se prometió El concepto de jugabilidad no ha cambiado Es necesario emplear las habilidades de los personajes para avanzar en la trama Y conseguir piezas LEGO para desbloquear extras Estas habilidades, como ya es habitual en su mayoría Se parecen a las ya vistas en otros juegos Lo que sí han cambiado son los combos durante las batallas En otros juegos nos daban multiplicadores para aumentar las piezas recolectadas Mientras que en esta versión han desaparecido También es cierto que el nivel de dificultad ha sido rebajado considerablemente Si los anteriores títulos llegaran sencillos de por sí Este recopilatorio lo es aún más Como siempre, los desarrolladores no se han esmerado en los puzles y los combates son anecdóticos LEGO Jurassic World repite el concepto de sandbox que se usa en la franquicia Pero no supera la profundidad del género que se usó en otros juegos como Undercover o The Hobbit Además, se ha facilitado el acceso a muchas misiones secundarias señalándolas en el mapa El juego promete horas de diversión gracias a las misiones secundarias A nuestro pesar poco innovadoras A los objetos coleccionables escondidos y a los personajes desbloqueables Como en otros títulos de LEGO, si queremos conseguir el 100% Es imprescindible jugar una y otra vez a las fases Con o sin ayuda de los ladrillos rojos y rebuscar hasta el último lugar del mapeado Una de las novedades, debido a que el juego lo pida a gritos Es la posibilidad de controlar a dinosaurios y de conducir vehículos para avanzar en la trama También es posible jugar a ser dios y crear nuestros dinosaurios híbridos Como ya nos tenían acostumbrados con los personajes A nuestro pesar, no se puede jugar online en cooperativo, pero sí en la misma máquina Es una opción demandada por los fans, pero los desarrolladores no atienden a las súplicas LEGO Jurassic World no es un portento gráfico y como es un juego multiplataforma se resiente Es obvio que en la nueva generación, si te importa la calidad técnica, es donde más lo disfrutarás Como en otros títulos, todo lo que vemos en pantalla no está realizado con piezas LEGO y es una pena Y como no, como ya es habitual, hay algún que otro bug En el título puedes escuchar algunas de las melodías de las películas Pero a veces estas se repiten demasiado Está doblado y las voces nos encantan ¿Qué he tocado? No ha tocado nada, nos hemos parado ¿Has notado eso? LEGO Jurassic World es un juego fácil y no innova lo suficiente Es un juego hecho para los fans para aprovechar el tirón de la última película Nos parece imperdonable que no se incorpore el modo cooperativo online que se demanda desde hace entregas La fórmula LEGO se agota, no obstante, es un juego muy divertido y con una duración extensa Las puertas de Jurassic Park están abiertas para que disfrute de su experiencia ¿A dónde irá con tanta prisa? Cuando hay necesidad, hay necesidad La fórmula LEGO se agota, no obstante, es un juego muy divertido y con una duración extensa La fórmula LEGO se agota, no obstante, es un juego muy divertido y con una duración extensa